Muy buenas chavales, como viene siendo habitual en el canal, cada final de temporada toca Apertura de Cofres. Bien, pues empezamos por la cuenta Peque, que por fin he llegado a las 4.000, aunque ahora mismo estoy en 3.862, pero bueno, eso es lo de menos. He llegado hasta 4.045 y por fin mi primer cofre de elección en esta cuenta. 2.035 de oro, está mal. ¿Barril de esqueletos o duendes con lanza? Pues... Barril de esqueletos. Sí, Barril de esqueletos. Caballero o Ballesta. Pues no estoy usando ninguna de las dos, pero... Ballesta. Ballquirio o Recolector. En este no estoy usando ninguno, pero ya sabéis que no sé mucho de Recolector, así que... Ballquiria. Y nuevo legendario, vaya por Dios. ¿Hielo o Furia? Pues... Tampoco estoy usando ninguna de las dos, vaya por Dios, qué desgracia. Pero me quedo con el hielo. Bien, pasamos ahora a abrir este cofre de plata. Que no huele legendario, vaya por Dios, quién lo hubiera pensado. Y ahora el cofre del clan. Pobrillo para mí. Lápida. Gigante. Barril de esqueletos, vaya por Dios. Bárbaros. Cañón. Clon. Y golem de hielo. No toco legendaria en la cuenta Peque. Turno ahora de la cuenta grande, que como veis me quedé un poco a las puertas de conseguir subir de liga. Así que combatiente es uno. ¿Qué le vamos a hacer? Orillo para mí. Otra vez. Barril de esqueletos. Pues... Me voy a quedar con él. Es lo que menos tengo. Furia o esqueletos. Vaya por Dios, que se me va la microondas. Que se me va la microondas. Esqueletos. Máquina voladora o gigante. Pues... Gigante. No lo estoy usando, pero... Pa' cuando lo use. Y tampoco toca legendaria, así que lanzar rocas. Las rocas, mola. Cofre del clan. Porito. Celaguitos. Barril de esqueletos. Estamos que lo tiramos. Y venga, esqueletos. Montapuerpos, que está bien. Mago. Cañón. Má legendaria. Ejército de esqueletos. Si será por esqueletos. Bien, pasamos a palabras mayores. Cofre de elección de combatientes 2. Orito. Pero será posible con el barrio de esqueletos. ¿Pero qué está pasando aquí? Montapuercos o megasbirro. Montapuercos de cabeza. Además, 36. No está nada mal. Por fin tocará legendaria en la siguiente. Pues no sé qué hacer. Venga, va, esqueletos. Y a ver con qué me sorprendes. Chispitas o minero. Minero. Uno más y lo subo al 3. Uh, al 3 minero. Este cofre de plata. Que no me trae nada tampoco. Y pasa ahora al cofre del clan. Orito. Montapuerquitos. Está bien. Uno, pero bueno. Y venga, barril de esqueletos. Está más que la. Tiramos. Cheza de bárbaros. Más que perra. Valkyrilian. Spiret de Ielet. Y tres brujillas. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Pasamos a la cuenta de mi hijo. También combatientes. Dos. Y a ver qué nos trae. Orillo. Bombardero. Bombardero o bárbaros de élite. Pues bárbaros de élite. Bombardero no lo he usado nunca. Mago o máquina voladora. Pues maguito. Bien. Tendremos legendaria. Bebé dragón o rayo. 15 nada menos. Pues... Rayo. Y a ver qué me traes. Bruja nocturna o mago eléctrico. Pues mago eléctrico. Cofre del clan. Amarillo. Marril de esqueletos. Pero... Si me han salido en todas. Furia. Veneno. Uno de esqueletos. Espiritillo que no nos falte. Venga esqueletillos. Y golem de hielo. Bueno. Ya habéis visto que no me ha salido gran cosa. Aunque bueno. Un minero y un mago eléctrico. Tampoco está la cosa como para quejarse. Eso sí. Super C. ¿Qué te pasa con los barriles de duendes? ¿Qué pasa? ¿Qué sobran? ¿Y todos pa' mí o qué? Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Dale al like. ¡ antsio! ¡Suscríbete! ¡Gracias!